Manuel, terminaste de rematar en General La Madrid, Hacienda que como veíamos al principio por la pantalla, después fuimos a la feria, bueno, con un mercado que tiene suficiente cantidad de zafra, pero bueno, hay que vender, me parece que ubicaste casi todo, que es el dato de esta jornada, ¿no? Sí, a ver, se vendió todo, a la mañana, al mediodía, por la pantalla, esos lotes que habían de invernada y de cría, con muy buenos valores en la vaquillona premiada, que es una categoría que desgraciadamente todavía cuesta mucho vender o colocar en buenos valores. Y no está todavía el 2x1, ¿no? Esa historia de dos tameros... No, 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 no está, no está, estamos lejísimos de eso. Ya venderla es casi un triunfo y la verdad que los valores, de acuerdo a las expectativas que tenía el vendedor, no se vendieron muy por encima de eso, así que conformes en esa parte. A la tarde, cuando vinimos a Los Corrales, arrancamos con un ovillito de Fitlot. Era lo mejor, me parece, del encierro, esos dos conjuntos de ovillo, ¿no? Era lo mejor del encierro, era lo mejor del encierro, el ovillito anduvo en 1950 mangos, creo que si miramos contra el mercado de hoy, que hubieron 2.000 pesos en diners, en cañuelas, está bien vendido. Después había mucha vaca, mucha, mucha vaca, mucha mano para la vaca, mucho comprador, el remate lo hicieron, se hizo bastante ágil. A los valores de la vaca, con la depresión que tiene el mercado chino, que no es necesario que yo diga nada de eso, porque ya lo sabemos todos. Y después en el caso de la invernada, bueno, remate también trabajado, fue lote a lote, pero salió dentro de valores, yo entiendo que bastante más que razonables. Me parecía, como dato importante de esa invernada, ese conjunto de tres lotes que obligaron para futuras madres. En un contexto también adverso, difícil, hay gente que le sigue apotando las vacas, ¿no? Sí, claramente que es alentador, ¿no? Cuando vos ves que esa vaquillona termina con un destino de cría, en lugar de un destino que bien hubiera sido para engordarla, flotearla y mandarla para faena, es un buen pronóstico, es un buen dato que, como marcás vos, que haya ido para cría, que alguien la siga y que sigamos apostando a la fábrica, ¿no? Y finalmente, hacer mención a los 30 días de plazo, que me parece fue la casi totalidad del negocio, ¿no? Sí, en lo que fue invernada, fue la totalidad del negocio con 30 días de plazo. Hoy se está empezando a dar de vuelta que aparece el 30 y 60, y algunos un poco más asosados, por ejemplo, 30 y 60 y 90. Yo calculo que a la medida que las cosas se vayan acomodando, el plazo va a volver a aparecer, porque se necesita un poquito más de plazo, daría la sensación, para que los valores se muevan un poco acorde a la necesidad del valor de venta que tiene hoy el criador, ¿no? Manuel, un placer, y seguramente, bueno, nos encontraremos acá, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, sudoeste, para ver las operatorias de esta casa. Esperemos que sí. Hacía rato que no venía por la zona, rematar acá en la Madrid es la primera vez que me toca. Agradecerle mucho a Javier la invitación, habíamos hecho el mes pasado un remate por streaming desde Buenos Aires. Agradecerle a Javier y felicitarlo por el apoyo que tuvo en este primer remate físico acá en la Madrid, con mucha gente que lo acompañó, tanto compradores como vendedores, y bueno, con un encierre de un poquito más de mil cabezas entre lo físico y lo televisado. Así que, felicitarlo a Javier y agradecerle la oportunidad de venir a laburar acá. Muchas gracias. A vos, maestro. Gracias. 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 Gracias.